Hoy gente, vamos a ver que nos podrán conocer por el amigo panda de peluche dado Así que, no perdemos tiempo, iniciamos Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video por acá chicos Y hoy gente, el día de hoy, vamos a ver que nos podrán dar por nuestro amigo panda Que ojo, tengo que decir que el amigo panda estuvo juntamente con la linterna Tengo que decirlo porque, porque vi como una imagen que este objeto, si no me equivoco Objeto o juguete, si no me equivoco, que se llame así Estuvo juntamente con la linterna china Así que el día de hoy, vamos a ver cuánto vale y vamos a ver su valor en realidad Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito A que no te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno en mi video Si es de esta comunidad muchísimo más grande, así que suscribe Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Solamente tienes que seguirme en el web de tiktok Me sigues y comentas en el nombre de mi tiktok Yo quiero un saludo, te mando un saludo en el próximo video Bueno, como les decía, este amigo panda salió en el año 2017 o 2018 Si no me equivoco, porque no me acuerdo exactamente cuando salió la linterna china Pero tengo que decirlo que si, es un objeto muy antiguo Y ojo, puede valer legendarios, ¿por qué? Porque creo que los objetos de esa época pueden valer legendarios en la actualidad O pueden valer hasta 2 legendarios O capaz que les hay que coleccione estos objetos muy, pero muy seguido Pero tengo que decirles que su valor si es todo un misterio La verdad puede valer hasta 4 legendarios ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Capaz hay un coleccionista que lo busca bastante, bastante, bastante Y puede ser capaz de que nos dé 4 o hasta capaz 5 ¿Quién sabe también? Pero lo mejor de todo es que estamos en un servidor de inglés Que hay mascotas neones, mascotas neones y mascotas mega neones Dije dos neones Y también, ojo, puede haber un coleccionista que de verdad quiera este ítem extraño Y capaz puede dar hasta un mega neón ¿Quién salgo? Un mega neón, una locura este día Por aquí tenemos al amigo panda Que tengo que decir que es un ítem solamente para que puedas abrazar claramente Para que lo abraces Y tengo que decirlo que su diseño no está nada malo O sea, su diseño está muy bien hecho Es como tipo un panda chino Así que el día de hoy vamos a intercambiar a este servidor de inglés Y vamos a ver qué oferta podemos encontrar por él Y vamos a ver si encontramos una mega épica Que nos puede sorprender en toda nuestra historia de Adolf Vámonos con el primer canje Del día que fue una abeja rey Tengo que decirlo que la verdad es muy épico Si me lo acepta yo opino que sí Pero ojo, puede ser de que dé más cosas O puede ser de que lo quite y nos dé un F gigante Pero veamos, veamos el final El chico está decidido o está todavía dudando Pero al final me cambió su abeja rey Puede ser peluche de felpa de Turquía Y tengo que decirlo que aceptarlo por un peluche de felpa de Turquía Es bueno, en mi opinión creo que no Porque aunque este peluche también es expirado Y es también antiguo No sé cuántos meses lleva de antigüedad O capaz un año lleva No me acuerdo exactamente Pero yo creo que este panda aún tiene un poco más de valor Porque no es muy visto Tengo que decirlo No es muy visto y es muy pero muy raro Que te encuentres en un servidor de Adolf me Alguien que lo intercambia Pero qué batallón Qué batallón La batalla de no comunes La batalla de no comunes Porque este panda sí es no común Pero sabía que el gato rosa tenía un poquito más de valor Por ser el rosa más rosa de todo Perfecto Vamos con el siguiente Que es por un grifo de diamantes Tengo que decirlo que aceptaron por un grifo En mi opinión Yo opino que la verdad No sé nada del valor del panda Este pandita que es de peluche Pero ojo capaz no lo acepta Y no al final tampoco Al final tampoco Entonces se quema de este panda Que vale este panda Vamos con el siguiente Que es por un guapo Que es lo que sería espectacular Por este vehículo Por qué Porque es muy rápido Además porque hay muchísimas personas Que lo buscan bastante Para coleccionarlo O para que vayan De una distancia a otra Súper pero súper mega Increíble Pero ojo Número está rechazando Así que eso puede ser De que el chico lo esté pensando O que le encante bastante Este pandita Y que al final Este claro Pero sabía Sabía que era Lo suficientemente más fuerte Que este pandita de peluche Vamos con otro Que es por un unicornio Y vamos a ver si te panda Vamos a ver si te panda Es el panda Y el sueño Que tengo que decirlo Que el panda de los sueños Sería espectacular De que insistiera Pero la verdad no existe Me estoy inventando Pero como puede ser De que al final Lo acepte Y se convierta Este en el panda De los sueños O sea el sueño Y que siempre Yo quise Lener un unicornio En FR Que es el normal Vamos con el siguiente Que fue una papa La general Y tengo que decirlo Que sería espectacular De que me lo acepte La papa de genera Por este panda Y me dirán ¿Por qué? Porque el panda Creo que puede valer Menos que la papa de genera Y la papa de genera Vale millones de 100 millones De esa panda Así que Ojo por favor amigo Dime que me lo acepte Yo lo voy a aceptar Y sea lo que él quiera Volvió el sol Y está enfrente De las caras Que ese león guardián En despedir Y tengo que decirlo Que sería espectacular ¿Por qué? Porque el león guardián Es muy valorado por las personas Lo buscan bastante Y además porque es muy bonito Y sabía que el rechazo Se vendía muy pronto Porque lo veía Desde aquí Desde mi ventana Vamos a ver Si este panda Puede valer Un chanchito FR Que tengo que decir Que tengo muchas dudas Que puede valer Un chanchito FR Y esto sabía Sabía que vendía lo mismo Vamos a ver Si este panda Puede valer Esta locura Que es la queen Men FR Que tengo que decir Que sería espectacular De que me lo acepte Pero sabía que los sueños También sería un Ex Vamos a enfrentarlo Contra este lagón MFR Que es el rojo Y tengo que decir Que las chances son mínimas Son como si fueran 0, 0, 0, 0 Y mil ceros más Coma uno Y luego mente Otra vez 0, 0, 0, 0 Y ahí recibe Viene el número Que es 1% Y sabía Sabía que ese 0, 0, 0, 0, 0 0% Jamás huiría más Vamos a ver Si mi panda Le da clase de karate Alfa Una niña que ojo Lo quito Pero al final Puso perro Un perro que ojo Puede ser El perro legendario Puede ser El perro legendario Que jamás haya visto En toda la tierra La donde me Así que Yo lo voy a aceptar Y me voy a arriesgar Por todos Me voy a arriesgar Por mi mismo A ver si me puedo conseguir El perro legendario Que tanto quiero Pongo que al final Me lo aceptó Al final Me lo aceptó Y si vamos Vamos Hemos conseguido El perro místico Juntamente con el panda Vamos a enfrentarlo Con el bad bunny Que ese conejitos Hasta que tengo que decir Que la verdad Sería epic De que me aceptara Pero de rechazo Se vería ya Muy cerca Muy cerca Vamos a jugar Siguiente Intercambio Que está en este peluche Del bufalo zombie Que tengo que decir Que ojo Este pandita Este pandita Solamente puede valer La truquera peluche O también puede valer El bufalo zombie Que ya ven fue aquí De peluche Vamos a ver Si este panda Puede valer Un bufalo zombie Que es el verdadero Y miramos Miramos que ojo Tengo mucho hype ¿Por qué? Porque al principio Creo que puede ser Que nos acepte Ojalá que sí Por favor Dime que sí Así que el hype No se pierde hasta el final El hype todavía persiste Aquí en la mente Y en el corazón Y en el alma Fondo el alma No me lo puedo creer Si esto es real Si esto es real De verdad Yo no se lo quería No se lo quería Le compro todos los pases A Brook Heavy Y a Dodmy Si yo le compro todos los pases A Brook Heavy Y a Dodmy Si esto me necesita Así que veamos Veamos Y ojo Puede ser de que el hype De verdad Explote el día de hoy Vamos vamos Volvió el hashtag Milagre a Dodmy Hashtag Que volvió Otra vez el rechazo No puede ser Creo que voy a ser El mejor tag De toda mi historia Este va a ser El mejor intercambio De toda mi historia Vamos Se cumplió Se cumplió El mejor tag De toda mi historia En Dodmy Vamos El mejor Vamos a enfrentarlo Contra un gangure Fr Que tengo que decir Que tengo muchas Peticinas chances De que me lo acepte Pero ojo Esas chances pueden crecer A menos de que la chica Sea coleccionista Ahí si puede ser De que las chances suban Pero inmensamente Así que veamos Veamos si la chica Es coleccionista O solamente es un fake Más de mi vida No puede ser Al final Si me lo aceptó Al final Si me lo aceptó A ver Yo lo voy a aceptar Y vamos a ver Si la chica Me lo acepta Es un gangure Fr Yo lo voy a aceptar Y que sea De lo que ella crea Vamos con el siguiente Que es por un tucán Contra un unicornio Más Que es el de oro Más el de fake Que no puede ser Ni me dejó Ni me dejó De ser Las últimas dos Pets que puso Al final Vamos a ver Si el slavigo panda Puede valer Un buey de metal Que es montar Y tengo que decir Que el buey de metal Montar Y si no tiene Un buey madero En estos tiempos Porque hay demasiada Cantidad de ellos Pero jamás Jamás Tampoco Vamos a ver Si este panda Puede valer Una abeja reina Montar Y que tengo que decir Que la abeja reina Es muy pedida Y además Muy buscada ¿Por qué? Porque las personas Lo buscan más grande Para coleccionarlo O para hacerlo Neon Porque se debe Gastar un montón De robux No se cuantos robux Aproximadamente 10.000 robux Para hacerlo Recién Neon Recién Neon Con 10.000 robux O capaz más Pero sería mi sueño De que lo aceptara Así que vejamos Veamos si mi sueño Por favor Hoy día por fin se cumple Vamos a verlo Por favor Dime que si solamente Una vez Adonmi Una vez te pido Que mis sueños se cumplan Una vez Mi sueño es que se hace realidad Y yo Adonmi de verdad Te compro todos los pases Que jamás hayas quedado Así que Vamos a verlo Vamos a ver si los sueños Por fin se hace realidad El día de hoy Vamos a ver si este panda Puede contra las dos pets Que la verdad Opino que va a ser un fake Clemendo Más que Más que mi tacita de agua Pero veamos Veamos si este vez Sabía Sabía que otra vez Sería mucho más grande Que mi tacita de agua Vamos a enfrentarlo Con esta mariquita Que es diafante Ferre Tengo que decirlo Que ojo Puede ser capaz De que nos acepte Yo opino que si Hay una pequeña probabilidad Así que veamos Yo quiero probar el día de hoy Con todo Así que vamos a probarlo Contra el mismo echado Capaz Pero no sabía Y al final puso este premio De frente para adentro Que ya que No tampoco hizo Tampoco hizo final Vamos a probarlo Que es por un escutra Pero esta vez de madera Y tengo que decirlo Que es un item También expirado Y también muy antiguo Porque los escutras Si son muy antiguos Si no me equivoco Este es de madera Pero lo malo Es que es un común Ojo Es un común Contra un común La patria épica Pero en mi opinión Creo que me quedaría Todavía con el panda Porque me gusta más su diseño Y además Porque es mucho más atlante Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver si me lo acepta Ojo Puede ser que después Lo aceptí Si Y si al final Si acepto Así que vamos a ver En la segunda fase A ver si esto es real O es una fake O otra vez más grande Que mi tacita Vamos Llegó la hora Llegó la hora De ver si me lo acepta O no me lo acepta Pero lo malo Es que no sé nada El valor de ese panda Si lo supiera Un poco mejor Sabía si lo aceptara O no Pero no sabía Que otra vez mi amiga Mi propia amiga Me rechazaría No puedo creerlo Item expirado Contra otro item Expirado Que es el panda Y vamos a verlo Vamos a ver si me lo acepta Pero no sabía Que el panda Tenía como 90 a 60 O 90 a 10 Mejor bien 95 mejor Voy a intentarlo Voy a dar Mi mejor esfuerzo A ver si puedo Remontar la partida Aunque creo que va a ser Complicada La partida Está totalmente Como 50 a 10 Pero sabía Que se iba a poner A 100 a 0 Vamos que se puede Vamos que se puede Hashtag Yo confío en el pandita Hashtag Yo confío en el pandita De pedoche Que puede ganar La girafa Así que veamos Veamos que ojo Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Es de esa vida Ya sabía Que otra vez Este ilusión Jamás para mí Vámonos con el peludo De mocanje De el día Que fue un koala En FR Que tengo que decir Lo que ojo Puede haber esperanzas Porque el koala Capaz Digamos que es Contra el panda Una pelea Muy reñida Para este panda No es en FR Es un panda De peluche Pero ojalá Ojalá que no se le cuente Si se le dio cuenta Se le dio cuenta Al final Y ojo 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 No puede ser Un legendario Un legendario Es la primera vez Que me ofrece Un legendario Pero será capaz De aceptarlo Eso si no lo sé Será capaz de aceptarlo Yo si no lo sé Pero si Lo fui Vamos al final Este es el plan Y tengo que decir Que este panda Puede haber un cerebro Sin fusión Vamos con el último canje Del día Que es por un huevo de oro Y tengo que decir Que por el huevo de oro Sería espectacular ¿Por qué? Porque me puede venir Un unicornio de oro Y sería Lo mejor Pero sabía Que este huevo Sería más Pero más fuerte Que este pandita Con peluche Bueno Por aquí estamos Culminando del video Tengo que decir Que el día de hoy Jamás me voy a empezar A dar un cerebro Sin fusiones Por el panda Yo pensé Que me voy a dar Una pet rara Una pet no común Una pet ultra rara Pero capaz Jamás jamás Legendales Y la verdad Me sorprendió bastante Cuando lo aceptó Al final La verdad Dije No puede ser Por fin Por fin Me voy a dar una pet Así que el día Tengo que decir Que nada Pero para nada más El día de hoy Para los intercambios Y si quieres ser Nuevo miembro de este canal Solo me te preso Un botón Que dice Unirse Para ser un nuevo miembro Que te otorgaré Una ventaja Que te van a gustar Demasiado Si tú Pese gente Más Y como siempre Mándales saludos A los miembros Y por si no En el canal Que son El chino Sin nombre Por ahora Madmax 1999 Emiliano Sebas Y por último Pijote Muchísimas Por el primer canal Y por pat Los sin nada Les invito Que me sigan Donde En mis redes sociales Como son Twitter Ems Que subo contenido De reloj Muy seguido También Que me sigan En el tiktok En mi página En el facebook Que subo contenido De reloj También Muy seguido Y también Que me sigan Donde O que se una Donde Mi grupo De disco Que subo contenido De reloj También Muy seguido Y también Pueden chatear Y ver Muchísimas ofertas Por sus macotas Que quieren intercambiar Por aquí Yo me voy Despedida Espero que les haya gustado Este video Si no olviden Dale like Suscribirse Y activar la campanita Para no perder Tu video Si piensas Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye